Muy buenas tardes, comunidad metalúrgica, bienvenidos nuevamente al curso de metalúrgica extractiva. Ahora hoy tenemos la clase correspondiente a los aspectos cinéticos correspondientes a la metalúrgica extractiva. En la clase anterior habíamos visto los aspectos termodinámicos y ahora vamos a complementar con los aspectos cinéticos. Es importante tener en cuenta que la cinética es la que nos va a dar cuenta de los aspectos correspondientes a la velocidad de las reacciones, con qué rapidez se realizan las reacciones. En la clase anterior nosotros habíamos hablado de la termodinámica que era la que nos permitía saber que una reacción procedía o no procedía, si se realizaba o no. Con la cinética nosotros vamos a poder realizar, saber si la reacción es posible desde el punto de vista de alcanzar una energía necesaria de activación para que la reacción proceda. Quiero aclarar aquí que la termodinámica nos da un permiso, es decir, un permiso para que la reacción cede, pero que el permiso es necesario pero no es eficiente. Necesitamos otro permiso, que es el permiso que llamamos cinético. La reacción, si tiene permiso cinético, puede ser. Hay reacciones que tienen permiso termodinámico, sin embargo no tienen permiso cinético, por lo tanto no proceden. Y eso es muy importante a la hora de llegar a plantear una reacción y mucho más, en nuestro caso es un proceso metalúrgico donde necesitamos saber cuál es el proceso que vamos a lograr y necesitamos saber cuál es la barrera energética que se quiere alcanzar. Entonces en algún caso un proceso hidrometalúrgico no se puede realizar porque no se alcanza la barra cinética y por lo tanto necesitamos un proceso pirometalúrgico. O en el caso como por ejemplo de la metalúrgica el aluminio, que ya lo vimos también, no es posible un método de procesamiento hidrometalúrgico para pasar de la alumina al aluminio por la barrera energética que se debe lograr, se debe alcanzar, pero tampoco es posible un método pirometalúrgico. Entonces se requiere un método electrometalúrgico que genera una cantidad de energía lo suficiente para alcanzar esa energía mínima de rojo que nos va a permitir que se desarrolle la reacción. Entonces eso es muy importante en la mezcla de la termodinámica y la cinética, es la físico-química y la reacción y por eso es necesario que nosotros encontremos claramente los aspectos cinéticos. Ya habíamos desarrollado el concepto termodinámico, ahora vamos a desarrollar el concepto cinético para determinar completamente la físico-química de las reacciones. Bien, en resumen, la termodinámica nos permite saber si una reacción ocurre o no y la cinética a qué velocidad ocurre alcanzando la barrera energética, o sea, lo que llamamos la energía de activación. Eso es lo que entendemos y concebimos como aspectos físico-químicos. Bien, en manera de resumen, ya lo vimos también, con la termodinámica yo voy a saber si una reacción recibe o libera calor, si la reacción es endotérmica cuando recibe o exotérmica cuando libera y estos son los conceptos que básicamente trabajamos como entarpidad de reacción en la medida en que trabajamos con una reacción a presión constante o adiabate, isoálica. Y, de alguna manera, pues también nosotros vamos a tener conocimiento con la termodinámica de la factibilidad de romper el equilibrio en términos de la energía libre de Gibbs. Cuando la energía libre de Gibbs es menos que cero, decimos que la reacción no procede. Cuando la energía libre de Gibbs es igual a cero, decimos que el sistema está en equilibrio. Y cuando la energía libre de Gibbs es menor que cero, entonces sabemos que la reacción ocurre espontáneamente y eso se trata normalmente. Bien, vámonos a los aspectos psiquiáticos. Lo que queremos determinar es la velocidad de la reacción y para ello necesitamos saber cuáles son los factores que están afectando directamente esa velocidad. Cuál es la magnitud, cómo es que se afecta la magnitud de la reacción en términos de velocidad. Es importante también determinar que para nosotros los aspectos, los procesos termodinámicos, los procesos metalúrgicos, en metalúrgica extractiva, son fundamentalmente procesos heterogéneos. Es decir, estamos trabajando con sistemas en los cuales tenemos diferentes fases. En un sistema hidrometalúrgico, por ejemplo, trabajamos con un sólido en presencia de un líquido. En algunos casos un sólido en presencia de un gas. Eso sucede también en las variaciones hidrometalúrgicas, un sólido en presencia de un gas. En las variaciones hidrometalúrgicas tenemos líquido-líquido, pero dos tipos de líquidos diferentes. Podemos también tener líquido-gas, líquido-gas. Entonces, eso es lo que llamamos reacción heterogénea. Para nosotros son muy importantes tener en cuenta que ahí vamos a probar las variables termodinámicas, temperatura, presión, composición y, de alguna manera, cómo es que se transfiere, cómo es que yo puedo pasar de un reactivo a un producto en términos de transferencia. Cuando dice masa, cómo es el paso de la masa, cómo se transforma la masa en los sistemas. Lo que pasa es que tenemos que pensar cómo es que se da esa transición, cómo es que se hace cambio, cómo es que se hace proceso de transformación entre uno y otro. Cuando hablamos de cinética, estamos hablando fundamentalmente del concepto de velocidad-reacción. A mí me interesa saber a qué velocidad el reactivo se vuelve producto, o sea, cómo es el proceso de degradación del reactivo al producto. Esa es una forma de verlo, basado en el reactivo, cómo se va desgastando, degradando o desapareciendo el reactivo para volverse al producto. O también puedo pensar desde la perspectiva del producto, es decir, a qué velocidad aparece el producto, cómo se va formando el producto, cómo llegamos a tener un producto final a partir de un reactivo, pero siempre desde la perspectiva del producto. Entonces, cuando voy a buscar la reacción, cuando voy a entender la reacción, yo puedo calcular la velocidad a la cual desaparece el reactivo. O sea, cómo cambia la concentración del reactivo para volverse al producto, partiendo de un reactivo que se vuelve un producto. Entonces, yo puedo estudiar la velocidad bajo la cual desaparece el reactivo. Entonces, la concentración disminuye en el tiempo. Pero también puedo estudiar desde la perspectiva del producto, en la velocidad de aparecimiento del producto. O sea, cómo cambia la concentración del producto en el tiempo. O sea, cómo va aumentando la concentración del producto en el tiempo. Dependiendo entonces de la perspectiva, si lo hago desde la perspectiva del reactivo que desaparece, entonces tengo un signo negativo. O si lo hago desde la perspectiva del producto que aparece, entonces tengo un signo positivo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a mirar entonces las expresiones que me dan cuenta de cómo cambia la velocidad de reacción. Yo la veo, la puedo mirar desde la perspectiva del fluido, la perspectiva del sólido. Desde el volumen, volumen de fluido, volumen de sólido que aparece o desaparece. La superficie, puedo entenderlo, mirarlo desde la perspectiva de la superficie. Cómo crece la superficie de un producto o cómo decrece la superficie de un reactivo. Y desde la perspectiva también del volumen del reactor. Entonces, las expresiones que dan cuenta de la velocidad están en función de esos conceptos. Por ejemplo, yo quiero saber la masa de producto sólido que se forma. Entonces, las moles del producto formado en función del tiempo, ¿cierto? Lo mismo, el volumen del sólido, el volumen del sólido que se forma. Estoy hablando desde la perspectiva del producto, entonces estas expresiones son positivas. La velocidad de crecimiento, entonces quiero ver cómo crece el volumen del sólido. Entonces, moles del sólido formado en términos del tiempo, ¿cierto? Moles por volumen, básicamente. Estas son unas expresiones, una serie de expresiones de velocidad que me dan cuenta de esa velocidad de variación. Cuando yo estoy hablando, esto es importante tenerlo en cuenta, cuando estoy hablando de una transformación de reactivo en producto, entonces tengo que hablar de la velocidad de reacción. Hay un coeficiente de velocidad, lo que llamamos un coeficiente cinético. Pues bien, el coeficiente cinético puede expresarse en términos del número de moles que se forman, de la concentración molar que se forma, de la presión porcial de ese producto que se forma si está en estado gaseoso, de la fracción molar, es otra forma de expresar la concentración del producto que se forma, de la actividad del producto que se forma en función de como yo lo de en términos de tiempo o en términos de moles. Todo eso es forma de presentar, entonces son formas de presentar la velocidad, la ecuación de velocidad del producto que se va formando. Y como ven ustedes, siempre aparece una constante aquí, que es la que llamamos la constante cinética. Y entonces, en función de la expresión en la que yo vaya a presentar esa concentración, pues voy a tener unas unidades. Bien, entonces, yo voy a mirar una reacción cualquiera, esa reacción se va a dar, la reacción que se va a dar pasando en reactivo a un producto. Entonces, es importante tener desde la perspectiva de la cinética, desde la perspectiva de cuál es la velocidad de la reacción, es establecer cómo es el mecanismo de la reacción. Yo cuando estoy estudiando cinética, debo saber cuál es el mecanismo que hace que una partícula desaparezca. Por ejemplo, yo tengo una cianuración, tengo una disolución de una partícula de oro en presencia de cianuro, por ejemplo. Entonces, es importante tener cuál es el mecanismo, o sea, cómo es que el cianuro está atacando la partícula de oro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cómo es que se va haciendo esa reacción. Ese es el mecanismo que me establece. Bien, y para que esto pase, pues yo debo tener información experimentable. Es muy importante conocer de qué se trata, cómo estamos trabajando, cuál es el desarrollo del tema. Bien, es importante también, a medida que yo estoy tomando datos, a medida que estoy desarrollando los datos, cómo es que se va formando el producto, cómo es que va a poder llegar a un producto en particular. Para la relación que me da, cuando yo quiero conocer el producto, voy encontrando las ecuaciones correspondientes al proceso. Entonces, con relación a un dato, experimentamos con ecuaciones y eso es muy importante a la hora de entender. Y también, todo esto me permite a mí el diseño de reactores. Cómo voy a... qué tipo de reactores quiero. Más que el diseño, yo diría es dimensionamiento de reactores. ¿Bien? Eso me permite determinar los mecanismos de motor, los mecanismos en el cual voy a hacer la prevención, qué tanto debo evitar, qué tanto debo pegar un horno, y hacer un proceso biológico o un proceso de operación. Y de alguna manera, pues todo el soporte tecnológico que va a tener en la producción. Muy bien. Desde la perspectiva de la cinética química, queremos que planteemos una serie de temas importantes. Cuando estamos estudiando cinética, estamos estudiando la reacción química. Yo puedo plantear inicialmente cuál es la reacción. Estoy hablando en biometallurgia, en la reacción de secado, en la reacción de calcinación, en la reacción de prostación, en la reacción de reducción, por fin. Si estoy hablando de hidrometallurgia, entonces me interesa saber la reacción de disolución, si es una lixiviación, ¿qué tipo de lixiviación es? Si es una cialuración, por ejemplo. O si estoy hablando de la precipitación. ¿Cómo son los servicios de precipitación para que en un proceso se dé la precipitación? Entonces lo más importante es determinar la reacción química. Determinar la velocidad a la cual se da esa reacción. Por ejemplo, yo sé que si yo voy a hacer una lixiviación de una mena de cobre por ácido sulfúrico, es una reacción muy rápida. Es una reacción que, relativamente, en un par de horas se puede hacer. Pero si voy a hacer una cialuración, por ejemplo, yo sé que la cialuración es una reacción más lenta. Un poco duran unas 24 horas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces no es lo mismo lixiviar por ácido sulfúrico que lixiviar por cialuro, por ejemplo, en términos de velocidad. Y lo mismo tampoco es igual. Una reacción hidrometalúrgica no es una reacción filometalúrgica. Una reacción hidrometalúrgica, realmente, puede ser más lenta que una reacción dólar. No es una reacción muy rápida. Y si además de eso tengo una reacción, por ejemplo, del tipo de horno plás que se utiliza en la meteorología del cobre, pues es una reacción casi instantánea. El mismo nombre lo dice. Entonces eso es muy claro. Es clave de hablar del orden de la reacción, de qué tipo de orden están hablando de reacciones de orden uno, orden dos, ya lo veremos en el episodio. Y hacerle un seguimiento a la base de cómo está hablando de la reacción, porque algunas reacciones de la luz y astrátula no son completas. Algunas reacciones, por ejemplo, de disolución, no son completas. Entonces hay que saber cómo es el avance de la reacción. Es decir, qué tanto sería el reactivo para volver a ese producto, o qué tanto se convierte en producto final. Y, pues claro, estamos hablando de reacciones heterogéneas. Entonces es importante tener en cuenta. Vamos un poco a estos aspectos de la dirección. Primero la reacción. Tienen que entender cómo es que se va a dar la reacción. Yo debo entender si es la reacción de canal ser hidrometalúrgico o pirometalúrgico, cómo es que se realiza. Es muy claro. Es importante tener un resultado. Y en todo momento determinar la velocidad. Cómo es que se da la reacción. Cómo es que se da esa reacción. Y a qué velocidad sea. Lo más importante es determinar el tipo de reacción que yo tengo. Unos reactivos están reaccionando para formar un producto. Entonces yo puedo plantear la velocidad de la reacción en términos de, como decíamos anteriormente, la desaparición del reactivo A. Entonces la variación de la concentración de A en el tiempo. La desaparición del reactivo B. El cambio de la concentración del reactivo B en el tiempo. O cómo aparece el reactivo C. El cambio de la velocidad, de la concentración del producto C. El cambio de la concentración del producto C en el tiempo. Todas ellas están afectadas por el respectivo coeficiente. Eso es muy importante a la hora de entender la reacción. Bien. Bien. Cuando yo planteo una reacción de este tipo. A más B más C quedan L más M. Cada uno con sus respectivos coeficientes. Entonces yo puedo plantear la reacción también de la misma manera. En función de la desaparición, si no negativo, del reactivo A. Que me va a dar lugar al cambio de concentración. En términos de la constante de equilibrio de la reacción. Más constante exéptica de la reacción. Bien. Ahora. ¿De qué se trata? Definir el orden de la reacción. Es una A. ¿De qué tipo de ecuaciones estamos hablando? Estamos hablando de una ecuación de orden uno, de orden uno, de orden tres. En términos que digamos. ¿Cómo es el mecanismo de transformación? Me va a dar cuenta de cómo se va a transformar en materia. ¿Cierto? No importa. Bien. La reacción del primer orden. Es una reacción es que hay una reacción lineal entre la desaparición, la desaparición del reactivo y la velocidad. O la aparición del producto y la velocidad, la reacción lineal. ¿Cierto? Puedo decir que el cambio de la concentración del reactivo volviéndose en el tiempo. ¿Cómo cambia la concentración del reactivo en el tiempo? Es directamente proporcional. En directo. O sea, no hay cambio. Segura constante. ¿A cómo cambia? ¿A cómo cambia la concentración inicial y la concentración en un momento determinado? ¿Cierto? Es la variación. A es la concentración inicial y X es la concentración en un momento determinado. Entonces, yo tengo una ecuación diferencial. Que lo que estoy haciendo es que la hago resolver durante el final. No tiene ningún problema. Entonces, yo planteo una ecuación diferencial. Hago separación de variables e integro. Por lo tanto, cuando hago la variación de cómo cambia el logaritmo, esta ecuación, voy a decir que no, es lineal, entre logaritmo, entonces puede haber integrado. De las concentraciones, concentración inicial. Concentración inicial no es la concentración en un tiempo t, en función del tiempo. Y con esto determino la constante. Entonces, la constante, con esto, para calcular perfectamente la constante. Si no lo voy a hacer en términos de logaritmo, pues lo voy a hacer en términos lineales, pero de volver la expresión y tengo una parábola así. Creo que llamamos una ecuación de primer orden. Es una ecuación diferencial relativamente sencilla. Yo también puedo tener reacciones de orden 2, de orden 3, de orden 3, lo que quiera. Entonces, lo que tengo es un caso general y es hablar de las reacciones de orden n. De la misma manera, yo tengo una reacción general. Esa reacción general lo que estoy es unos reactivos que se convierten en productos. Puedo tomar uno de los reactivos en particular, en este caso voy a tomar el reactivo A, que va cambiando su concentración en el tiempo por su respectivo coeficiente. Como es un reactivo, entonces tenemos el signo negativo, que quiere decir que va decreciendo en términos de la constante por el producto de las concentraciones. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo voy a presentar en términos del orden de la reacción, siendo n el orden de la reacción. Tengo la desaparición del reactivo es igual a K por la concentración de A a la n. Esa es la expresión matemática. Es una ecuación diferencial que lo que hago es hacer una separación de variables, presento la ecuación y entonces hago la integración de la misma manera. Integro de la misma manera. Claro, cuando voy a hacer la variación, después de resolver la integral, lo que me queda es la variación de la concentración en el tiempo. En función de cómo sea esa variable, esa respuesta a esa gráfica, voy a tener reacciones de orden cero, reacciones de orden uno, reacciones de orden dos, que me va a dar cuenta. Entonces, ahí puedo calcular la constante y ya puedo determinar cómo valen las condiciones. Esto a manera de resumen. A manera de resumen tengo orden cero, uno, dos, tres. La velocidad de la reacción se puede expresar en una reacción de orden cero, x, que es la concentración en un momento dado, k por t, donde cae la constante cinética y t es el tiempo. Voy a poder determinar las condiciones de trabajo directamente y puedo plantear las unidades. Reacciones de orden uno, ya lo vimos, es una ecuación diferencial, la resuelvo integrando y diferentes órdenes. Es la misma expresión, básicamente lo que estoy diciendo. Entonces, ¿de qué manera el reactivo A va a desaparecer para formar un producto B o C? Que sea el caso. Entonces, así estamos presentando las condiciones de reacción. ¿Cuáles son los factores que incluyen o que influyen en determinar la velocidad de reacción y, por lo tanto, el orden de la reacción? Y eso es muy importante porque me va a determinar cómo puedo yo trabajar en un proceso determinado. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la temperatura, que además también es una variable termodinámica. Lo mismo que sucede con la presión. Entonces, son variables termodinámicas, pero que también influyen en la velocidad, sobre todo la temperatura, que como vimos, afecta directamente en la velocidad de la reacción. ¿Qué me permite, qué otro factor me ayuda o me infiere directamente en la cinética? El uso de catalizadores, porque son elementos que se adicionan a la reacción que no participan en la reacción como producto final, pero que se dé lugar a que se establezca o se permita lograr alcanzar la barrera o la energía de activación de esa área para que la reacción proceda. Es muy importante los caracterizadores. Es muy importante tener la concentración de los reactivos en determinados aspectos, en determinados valores, porque algunos procesos no proceden por baja concentración, pero cuando tenemos suficiente concentración se puede dar el proceso mismo, sobre todo en algunas reacciones de lixiviación, que si yo no tengo suficiente cantidad de soluto, que es el sólido donde tengo materia de interés, no se puede lograr el proceso final. Y la naturaleza de los reactivos, pero no es lo mismo tener un soluto, perdón, un soluto en el caso de una lixiviación, un soluto en forma de óxido, que un soluto en forma de sulfuro. La naturaleza misma de los reactivos es muy importante de cara a la velocidad de la reacción. Bueno, y para resolver el tema de determinar el orden de reacción, pues hay que determinar cuál es la ecuación adecuada, determinar las velocidades y determinar los períodos de reacción de las diferentes reacciones que están dando. Anteriormente decíamos que un factor muy importante para determinar la velocidad de la reacción y el orden de la reacción es la temperatura. La temperatura es el factor cinético más importante. Para determinar entonces cuál es el afecto de la temperatura, pues hacemos uso de ecuaciones como las ecuaciones tipo Arrhenius, que es una expresión tipo logarítmico que nos permite de alguna manera entender los procesos. Por ejemplo, yo quisiera saber cómo es la velocidad de transformación de movimiento, por ejemplo, de difusión, de paso de un estado a otro, de un sólido o líquido, de un líquido o un gas, por ejemplo. Eso lo puede determinar por difusión y la ecuación de difusión es una ecuación de tipo Arrhenius. Esta expresión está en términos de la constante, puedo decir que es una constante por una exponencial, una energía de activación, la constante de los gases, también a veces se utiliza la constante de Boltzmann y la temperatura. Como vemos, la temperatura es un factor fundamental. Yo lo que hago es una separación de variables e integro para entender cuál es el efecto de la velocidad. Bien, digamos que eso es un punto importante para tener en cuenta durante la cinética reacción. Desde el punto de vista de entendimiento de la cinética química, yo debo garantizar entonces que la fase se está desarrollando adecuadamente, que se está moviendo adecuadamente, que tenemos una difusión molecular adecuada y estoy dando las condiciones termodinámicas adecuadas, que estoy dando las condiciones cinéticas adecuadas y además las condiciones tecnológicas adecuadas. Debo garantizar la estequiometría. Recuerden ustedes que la estequiometría, las reacciones estequiométricas a veces no funcionan, entonces necesito un reactivo en exceso, porque yo siempre tengo un reactivo límite, pero debo garantizar que al menos la parte cinquimétrica se cumpla. Bien, debo conocer si en un proceso o en otros hay reacciones secundarias y los factores de control de temperatura fundamentalmente. Bien, y desde el punto de vista de control de reacción, esto es muy importante en los procesos filometalúricos o hidrometalúricos, es decir, en metodología extractiva, es muy importante tener en cuenta, hacer un seguimiento de cómo avanza la reacción. Cómo avanza la reacción es cómo se desarrolla en un determinado momento. Y para eso existen una serie de técnicas que me permiten controlar la composición determinada en un determinado momento. Si estoy hablando de un proceso hidrometalúrrico, entonces yo puedo tomar alícotas, tomar muestra de concentración, y lo que hago es que voy determinando la composición, la concentración que se va a cambiar. Puedo utilizar técnicas de espectrofotometría, me permiten determinar la composición, sobre todo procesos en algunos procesos filometalúrricos igualmente. Puedo determinar factores como conductividad eléctrica o dilatometría, porque claro, si me va cambiando el reactivo, yo puedo determinar cómo va cambiando una propiedad de ese reactivo. O si me se va formando un producto, cómo va cambiando la propiedad que caracteriza ese producto. Eso lo puedo ir determinando sobre la marcha. Bien, y en algunos casos puedo recurrir a técnicas de fase gaseosa. Digamos que eso es un aspecto de control en un proceso hidrometalúrrico. Bueno, desde el punto de vista de los mecanismos de reacción, pues es importante determinar que hay reacciones que se dan rápidamente en una sola etapa. Hay unas reacciones que se dan en varias etapas y forman productos intermedios. Hay unos productos que aparecen y desaparecen. Hay unas reacciones que forman intercambios isotópicos. Es decir, no todas las reacciones pasan directamente de reactivo a producto, sino que en algunas reacciones hay productos intermedios. Hay productos que aparecen y desaparecen. Hay productos que no están siempre presentes. Entonces, quiero llamar la atención en esto. En la metalúrgica extractiva, nosotros debemos no solamente conocer producto, reactivo y producto, sino también tener una idea general de lo que está pasando ahí adentro. ¿Cuál es el mecanismo de reacción? Ya lo decíamos ahora, para determinar esos órdenes. Entonces, las reacciones no son solamente de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, sino que hay un primer orden, unas reacciones, por ejemplo, de un primer orden, pero que tienen productos intermedios que de alguna manera cambian las condiciones de reacción. Y para esto es importante tomar nuestra, para esto tenemos que tener un acercamiento directo al proceso. Tenemos que saber claramente de qué se trata para no hacer suposiciones que puedan dar lugar a fallidos, a efectos fallidos que no queremos cuando estamos dejando el proceso. Bien, nosotros ya lo decíamos, estábamos hablando de reacciones heterogéneas, y las reacciones heterogéneas tienen una serie de mecanismos por los cuales operan, y para nosotros es importante tener en cuenta en metalúrgica extractiva estos temas. Vamos a pensar una reacción de A y B que forman C más D, que líquidos óleos, por ejemplo, es una reacción hidrometalúrgica, y me produce otro líquido y otro sólido. Entonces, lo que hago es que es un movimiento de las especies. Para mí es importante tener en cuenta las etapas que se generan mediante el mecanismo. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí tenemos una reacción en particular, donde tenemos una mezcla, una partícula sólida en un fluido. Entonces, yo lo que tengo que determinar es cuáles son los mecanismos, cuáles son las etapas que se generan cuando estoy haciendo este tipo de reacciones. Entonces, yo si yo tengo el fluido, debo garantizar que el fluido realmente tiene capacidad de llegar, de moverse, que hay una transferencia del fluido hasta el sólido, que el reactivo, realmente, el reactivo líquido va a llegar a llegar al sólido. Entonces, aquí tengo una primera etapa, que es un transporte de materia, un transporte de un flujo másico que va del fluido a sólido. ¿Listo? Es muy importante. Esa es la primera parte. Segunda parte, yo tengo que decidir, tengo que dar claramente que el reactivo, que el líquido va a entrar a reaccionar directamente al interior de ese sólido. Entonces, esa es otra etapa, otra etapa que es donde se controla la difusión. Una primera etapa, que se transporta el fluido hasta la superficie del sólido. Una segunda etapa, donde el sólido, donde el líquido penetra el sólido. Una tercera etapa, que es muy importante, que es que se va a dar realmente una reacción química. Entonces, ahí van a tener un control químico. Y, adicionalmente, luego de que sea la reacción química al interior del sólido, voy a permitir que el producto de reacción, que es el líquido, va a poder conducirse a través de la partícula líquida, de la partícula sólida. Aquí también, nuevamente, tenemos un control difusional. Y, finalmente, que ese producto va a poder fluir, se va a poder transportar, va a poder un transporte mágico entre la superficie del nuevo producto generado y el fluido. Entonces, ahí tenemos una serie de etapas que son fundamentales a la hora de caracterizar la cinética. Y entonces, yo voy a poder definir los controles. Una primera etapa, como hacemos ahora, de control difusional, una etapa de control químico, y, finalmente, una etapa de control difusional. Estamos diciendo eso. Que yo voy a tener que garantizar que hay que inclusividad, y para ello hay una serie de números que controla los aspectos lécticos, que son el Sherwood, el remunerador de Reynolds, por ejemplo, el Nulls, etc. Es muy importante. Bien. Cuando el líquido entre y perece el sólido, yo tengo que saber la cantidad de poros que tiene ese sólido que está generado, para saber si realmente hay movimiento ahí, si hay tortuos de ágil, cómo se ha movido el fluido al interior del líquido, del sólido, perdón, cómo va cambiando la presión al interior del sólido, y si hay una salud que tengamos en el control de productos analíticos. Bien. Eso es cuando se están dando diferentes procesos de dilución entre líquidos y sólidos. Y si tengo las superficies sólidas, que yo también tengo que tener en cuenta, cómo son los procesos de asoción, la asoción física, la sequidurución, y cómo se va dando el movimiento en el frente. Cuando yo conozco todo esto, pues entonces puedo plantear modelos cinéticos, que son muy importantes, y hay una serie de, digamos, de modelos que son necesariamente, pues que deben conocerse bien. Uno de ellos es el modelo de, pues cuando se está hablando de plantículas no corrosas, cómo se va a dar el proceso de plantículas no corrosas. Entonces, ahora, ya parece que usábamos el modelo del líquido del sólido no reaccionado, el sólido no reactivo, o el modelo del núcleo sin reaccionar, pues lo que vemos es que básicamente es una reacción superficial, pero el centro de la partícula no reacciona. ¿Por qué? Porque no funciona el periodo de sólido. Entonces, aquí va un aspecto muy importante, es que se ve con una gama trans externa, y el grado de la reacción está en función del tamaño de la partícula. Y es muy importante tener en cuenta. Ahora, si la partícula es porosa, entonces la concentración va a cambiar de manera importante, y esa superficie, esa capa de fluido va a ser más pequeña, pero va a poder tener a través del sólido poroso la entrada directa del líquido, y eso hace que los cambios de reacción son muy importantes. ¿Ves? Dentro de la reacción heterogénea yo tengo una variación importante que también ya hemos planteado. Yo puedo tener reacciones de tipo gas sólido, reacciones de tipo gas líquido, o reacciones de tipo sólido-líquido, o reacciones de tipo sólido-sólido. Todas ellas complejas, quizás mucho más sencillas desde el punto de vista cinético, gas sólido o gas líquido, y más difíciles, sólido-sólido. Bueno, tenemos una serie de reacciones, como voy a entrar en muchas gracias, tenemos reacciones tipo sólido-líquido catalíticas, sólido-líquido catalíticas, que de alguna manera afectan en la realidad del proceso. Vamos a ver entre ellas de las sólido-líquido catalíticas, tenemos la variación de tostaciones de sulfuros, por ejemplo, que es una reacción biometallíquica importante, las reacciones de reducción de óxidos, en presencia de hidrógeno, por ejemplo, la reacción de este tipo, la reacción de nitrogenación, las reacciones de combustión, son reacciones de este tipo que estamos hablando. Hay otras reacciones sólido-fluido, no catalíticas, donde cambia el tamaño, por ejemplo, reacciones de combustión, las reacciones de combustión son de este tipo, reacciones sólido-fluido, entonces tenemos un tipo de fluido que reacciona con un sólido, y hay una serie de etapas que se pueden plantear ahí, que se parecen mucho a esto que hemos planteado, cómo va cambiando la composición del material, cómo va cambiando progresivamente la reacción. Bien. Dentro de los polos cinéticos, hay un modelo muy importante, que es el modelo del núcleo reactivo, lo que estamos viendo es que reacciona a la superficie, y si el sólido es poroso, puede ir dentro de la superficie, pero puede al momento en que no haya mucha difusión, entonces se bloquea la parte extractiva, la parte externa, y se puede finalizar la reacción. Esto tiene todo su modelamiento, pues para ello existen cursos de cinética, un poco más complejos, con mucho detenimiento, yo quería traer a corazón estos modelos, porque son muy importantes en la metalología extractiva. Entonces, a manera de resumen, y concluyendo los aspectos físico-químicos, tenemos que tener clara la termodinámica del proceso, pero al mismo tiempo la cinética del proceso. Con la termodinámica del proceso conozco los permisos para que la reacción se dé, que son necesarios, pero no suficientes. Con la cinética conozco la velocidad de reacción, la energía de activación, y por lo tanto, otro permiso que es necesario y suficiente. Bueno, con esto entonces damos por terminada los aspectos cinéticos más importantes en la metalología extractiva. Muchas gracias, y los espero en la próxima clase. Gracias por ver el video.